Buenos días, son hechos graves, preocupantes, pero por sobre todo son hechos indignantes. Ocurrieron durante las últimas horas en la comuna de Puente Alto, concretamente el primer caso que vamos a revisar ocurrió a eso de las 22 horas en avenida Luis Mate Larraín, a la altura de la avenida La Serena. Y este procedimiento da cuenta en primera instancia, a modo de contexto de este hecho delictivo, de dos mujeres que participan, que colaboran en una radio comunitaria de la comuna de Puente Alto. Ellas hacen en este caso rutas de calle, recorren las calles de la comuna de Puente Alto, también parte de la comuna de La Pintana, entregando insumos alimenticios a personas en situación de calle de estas dos comunas. En medio de esto estaban entregando alimentos, galletas, té, café, leche a las personas en situación de calle. Estaban incluso transmitiendo a través de la plataforma de Facebook en vivo y en directo esta situación, entregando alimento a la gente en situación de calle. Cuando aparece en escena tres sujetos armados en este momento y asaltan a estas dos mujeres. De hecho, roban el vehículo particular que ellas habían estacionado a un costado de esta calzada. El vehículo tenía ropa, tenía mercadería, tenía también los teléfonos celulares de estas víctimas. El avalúo de este robo es cercano a los 13 millones de pesos. ¿Y qué preocupa también respecto de este procedimiento, Karime? Según relató una de las víctimas de este hecho, cuando llegaron estos tres sujetos hasta este punto, ellas manifiestan que dos de ellos como que se arrepienten de lo que estaba haciendo este hecho delictual, porque ven que estaban las niñas haciendo un acto estrictamente benéfico. Por tanto, dos de estos delincuentes se van rápidamente del lugar, pero un tercero se queda. Y es esta persona que finalmente roba este vehículo de las ahora víctimas de este hecho ocurrido durante las últimas horas en la comuna de Puente Alto. Escuchemos primero, respecto de este procedimiento, el relato de las dos víctimas de este robo de un vehículo en la comuna de Puente Alto, mientras transmitían en vivo y en directo a través de una plataforma en redes sociales. Uno de ellos se da la vuelta y se pone a forcejear con la bota al suelo. Y ahí fue cuando yo me metí al auto a quitarle las llaves. De ahí es donde me dobló, que ahora tengo que hacerme una radiografía. Me dobló los dedos, le saqué el tema de la alarma, tratando de forcejear con él la llave. Y ya ahí sacó pistola y ahí ya nada más que hacer. Estábamos cerca de una plaza donde pasamos a ver a uno de las personas que vive en un ruco ahí en la plaza, en la avenida La Serena, con Luis Mate Larraín. Y le estábamos sirviendo leche a él, repartiendo pancitos. Habían cuatro personas ahí y llegaron ellos acercándose, eran tres. Y nosotros la verdad es que pensamos que por la hora, además, ellos venían a pedirnos comida. Venían a pedirnos también leche o pan. ¿Nunca sospecharon de ellos? No, nunca sospechamos de ellos porque además ellos se pararon al lado mío. Yo les pregunté si querían leche, pancito, y ellos me quedaron mirando. Bueno, y en ese momento fue que los dos se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo y como que ellos se retractaron de seguir adelante probablemente con su plan. Cuatro palabras claves, Karim. Nunca sospechamos de ellos. Lo dice la víctima de este robo. Lo ve acercarse a este lugar. Estaban transmitiendo en directo, en vivo, esta ayuda benéfica a personas en situación de calle. Dos de estos sujetos se van del lugar cuando ven lo que estaban haciendo estas mujeres. Pero un tercero, lo reiteramos, es él quien se queda en ese lugar de la comuna de Puente Alto. Esto decide robar de todas formas este vehículo y se da rápidamente a la fuga de ese lugar. Dice la víctima también que este vehículo no es lo más importante para ella. Sí lo es, por ejemplo, la mercadería que estaba a bordo de este auto particular. Había insumos alimenticios para un área común en la comuna de Puente Alto. Había también mercadería, había vestimenta para personas en situación de calle. De momento, un procedimiento que lamentablemente no deja personas detenidas. Pero sí pudimos conversar con personal de Karim porque hay una denuncia a raíz de este grave e indignante caso que ocurrió en la comuna de Puente Alto. Las víctimas se encontraban realizando entrega de ayuda a gente en situación de calle. Momentos en los cuales son abordados por tres sujetos que lo hacían a pie y con armamento. Intimidan a estas personas, a las víctimas, y roban el vehículo de estas personas y huyen del lugar por Avenida La Serena hacia el norte. Ellas se encontraban en el exterior del vehículo, estaban a un costado, estaban entregando la ayuda. Cuando llegan estos sujetos y las abordan y les roban el vehículo y las especies que ellas portaban. Bueno, y de un hecho indicativo...